¡Chuby! 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 Chuby, prepara el auto. Necesito que me lleves a una entrevista. Estaré en el dominical del canal 32. Para mí oficialmente hoy arranca la segunda vuelta. ¿Qué haces ahí parado? ¡Obedece! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Anda, apúrate! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! Siempre pensé que usted sería un excelente padre para ellos. Que el sacrificio que yo hice sería para darle una mejor calidad de vida. Y resulta que fue el error más grande de mi vida. Malagradecido. ¡Porto de hambre! Si no fuera por mí, seguirías cargando frutas en el mercado donde te encontré. Debería matarlo a usted ahora mismo. Únicamente lo que sabe hacer es maltratar a las personas que se cruzan en su camino. Primero, destruyó la vida de la señora Patricia. ¡Que en paz descanse! Y que tú consolaste muy bien. ¡Sin vergüenzas, asquerosos! No solamente la consolé de sus maltratos, sino que la amé. ¡La amé de verdad! Así como ella me amó a mí. ¡Hasta el día de su muerte! ¡Lárgate! ¡Fuera de mi casa! ¡Anda a recuperar a tu hijo perdido! ¡Miserable! ¡No quiero ver a ninguno de los dos nunca más! ¡Por fin seremos la familia que merecemos ser! ¡Chuby! ¿Familia? ¡Escúchate, ridículo! ¿Qué familia vas a ser? ¿Tú crees que Eus correrá a tus brazos? Sigue soñando, Chuby. Eus te repudiará toda su vida. Él jamás aceptará ser Eus Sánchez. Ni ser hijo de un muerto de hambre como tú. De un hombre que no tiene absolutamente nada. Y que se conforma con ser un simple sirviente. ¡Y para! ¡Vamos! ¡Y párame! ¡Estaba con eso de una buena vez! ¡Traidor asqueroso! No creo que sea una buena idea llamar la atención sobre la muerte del candidato a presidencia. No se le ocurra hacer algo para perjudicarnos. Yo sé muy bien dónde encontrarlo. No se podrá ocultar de mí. Y si usted habla, yo también voy a hablar. Y usted será el mayor perjudicado futuro presidente de la república. ¡Suscríbete al canal! Miserable Esto no se acaba aquí Te juro que no Voy a acabar con cada uno de ustedes, traidores Ramiro Ceballos Carlos Manrique Y Chuby Ninguno se salvará de mí Y Eus 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 ¿Qué voy a hacer contigo? ¿Crees que me olvide tu cumpleaños? De ninguna manera Traje un buen whisky para celebrar Feliz cumpleaños Eus ¿De qué estás hablando Eus? ¿Vas a tener un hijo? Esto es algo que a mí también me ha tomado por sorpresa Y nada Parece que el destino quiere que Que yo me convierta en padre Y tú en abuelo nuevamente Pero escúchame esto Si es una buena noticia por favor Ven aquí y dame un abrazo Muy bien Resultaste ser un bastardo Ser Foi Por favor Si es una buena noticia Si es una buena noticia Es una buena noticia ¡ uguda! Gracias por ver el video.